Los robos de casa, vehículo y comercio en Hermosillo registraron un total de 19,393 casos durante el año pasado y un 98.65% de esos delitos quedaron en la impunidad. La Secretaría de Seguridad Pública registró 19,393 reportes de los tres tipos de robo, pero ante la Procuraduría General de la República se denunciaron 4,461 delitos y al Supremo Tribunal de Justicia solo se consignaron 263 casos, es decir, el 1.35% del total de los reportes. Dichas cifras indican que a diario 53 personas llamaron a la línea de emergencia para reportar un robo. 28 ciudadanos al día interpusieron un reporte de robo en vivienda, 11 de automóvil y 13 por atraco en negocio. Especialistas en los temas de urbanidad, sociología, psicología, justicia, criminología y mediación atribuyen este delito a causas multifactoriales, pero los ciudadanos responsabilizan a las autoridades. Los principales motivos por los cuales las víctimas de robo y otros delitos en Hermosillo no denuncian son circunstancias atribuibles a la autoridad, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2016, realizada por el INEGI. El documento señala que el 33% de la población víctima de un delito considera la denuncia como pérdida de tiempo y un 16.6% desconfía de la autoridad. Con información de Alma González y Eduardo López, para elimparcial.com. Rodolfo Gil. Rodolfo Gil.